El jugador de fútbol Colo Mouani ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, PSG, para fichar con el equipo francés. Mouani, que juega como delantero, se unirá a otros talentosos jugadores como Ousmane Dembélé y Mbappé. La información proporcionada por varios medios de comunicación y confirmada por Fabricio Romano, señala que el contrato en discusión tendría una duración hasta el año 2028. Esta transferencia representa un importante paso en la carrera de Mouani, ya que le permitirá jugar en uno de los equipos más prestigiosos de Europa y competir en competiciones de alto nivel como la Liga de Campeones de la UEFA. La combinación de Mouani, Dembélé y Mbappé en el ataque promete ser explosiva y los fanáticos del PSG están emocionados de ver cómo se desarrolla esta nueva alineación. Colo Mouani ha dejado el Eintracht para fichar por el PSG. Mouani ha sido una de las revelaciones. Su gran rendimiento en el Eintracht le ha valido este traslado al PSG. El delantero de tan solo 24 años se ha ganado la confianza de los técnicos por su habilidad y capacidad goleadora. Con esta incorporación, el PSG busca reforzar su delantera para la próxima temporada y consolidarse como uno de los equipos más fuertes de Europa. Los fanáticos del equipo están emocionados por esta llegada y esperan que Mouani se adapte rápidamente al estilo de juego del club. La combinación de Mouani, Dembélé y Mbappé promete un ataque letal que será protagonista en la próxima campaña. Mouani ha sido una de las revelaciones. Su gran rendimiento en el Eintracht le ha valido este traslado al PSG. Con esta incorporación, el PSG busca reforzar su delantera para la próxima temporada y consolidarse como uno de los equipos más fuertes de Europa. Los fanáticos del equipo están emocionados por esta llegada y esperan que Mouani se adapte rápidamente al estilo de juego del club. La combinación de Mouani, Dembélé y Mbappé promete un ataque letal que será protagonista en la próxima campaña. El jugador de 24 años ha sido objeto de interés de varios clubes europeos y el PSG ha demostrado su determinación al asegurar los términos personales con Mouani. Se espera que el Eintracht Frankfurt y el PSG lleguen a un acuerdo en los términos de transferencia en los próximos días, lo que permitirá que el joven delantero se una al equipo de la capital francesa. El acuerdo con el PSG representa una gran oportunidad para Mouani de dar el siguiente paso en su carrera y competir a un nivel aún más alto. El club parisino es conocido por su éxito en la liga francesa y su participación en competiciones europeas, por lo que Mouani tendrá la oportunidad de enfrentarse a algunos de los mejores equipos y jugadores del mundo. Se espera que los últimos detalles de la transferencia se finalicen en los próximos días, lo cual permitirá a Colo Mouani unirse al resto del equipo, incluyendo a sus amigos Mbappé y Dembélé. Es importante destacar que estos jugadores tienen una gran amistad debido a su experiencia de jugar juntos en la selección de Francia.